A la bandera, a la bandera, a la bandera de mi corazón ¡A la tarandela! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela de mi corazón! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela de mi corazón! ¡Venimos rendidos! ¡Venimos rendidos! ¡Venimos rendidos! ¡Yo soy cargintero! ¡Que no me jodé! ¡Yo soy cargintero! ¡Que no me jodé! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela de mi corazón! ¡A la tarandela! ¡A la tarandela!